No recuerdo que capítulo es este, creo que es el capítulo número 4, jugando al Mafia Estamos en un momento muy pero que muy interesante, estamos en un momento muy divertido del Mafia Donde ya, yo creo que ya podemos decir de que vamos a tener este mundo abierto Es decir, no nos van a dejar libres en el mundo, no nos van a dejar, por lo menos en este primer juego Hasta que no lo terminemos, tengo entendido, hacer exactamente lo que queramos O digamos que inspeccionar el mundo Ya me lo han comentado, que si yo lo que quiero es inspeccionar el mundo, eso será cuando terminemos el propio juego en sí Así que vamos a darle a jugar, a ver cómo disfrutamos del día de hoy, a ver qué nos sorprende el día de hoy con el Mafia Que aquí por lo menos yo sé que hay una persona en el directo que ya se ha pasado el juego Esa persona es Luciano, que ya me ha dicho que se sabe toda la historia del juego No sé si del primero o si se refiere a que se ha pasado tanto el primero como el segundo como el tercero Hola a mí, Luis Ángel, ¿qué pasa Luis? ¿Cómo estás? Ya os digo, los que os habéis pasado ya el juego Pues yo creo, ¿vale? Yo creo que estaréis pendientes a ver mi reacción de qué es lo que va a pasar o qué no va a pasar Me alegro mucho que esté Luis, me alegro mucho que haya una persona que realmente sí que se lo ha pasado ¿Vale? El tema del juego Y la verdad me hace mucha ilusión que cuando lo termine ver la conclusión que saca Luciano a mi reacción, a mi forma de jugarlo ¿Vale? Porque Luciano es una de las personas que ya se lo ha pasado Después del Mafia prueba el Fallout 3 o 4 No, después del Mafia jugaré al Mafia 2 Y si me sigue gustando probaré el Mafia 3 Esto del Mafia 3 no está totalmente claro Pero el Mafia 2 yo creo que sí ¿Vale? Yo creo que el Mafia 2 lo tenemos totalmente claro que lo voy a jugar Que lo voy a disfrutar el Mafia 2 Y después de jugar lo que vienen siendo todos los mafias Pues haré una elección de juegos El tema del Fallout, ¿vale? Que a mí me apetece jugar Fallout porque yo nunca lo he jugado ¿Lo voy a jugar? Sí, yo creo que Fallout lo vamos a jugar, por supuesto Pero en un futuro hoy jugaremos toda la saga O por lo menos toda la saga moderna, ¿vale? Ya está Luis metiéndose con lo que no se tiene que meter Ya está Luis metiéndose con lo que no se tiene que meter Odo Luis, ¿eh? Odo Luis Voy a sacar La libreta del baneo Y dirás, David, ¿qué es la libreta del baneo? Bueno, la libreta del baneo es una libreta En la cual en el momento que yo apunte aquí tu nombre, Luis Quedarás permabaneado del canal, ¿vale? Trato hecho Vale, nuevo capítulo Como veis, justamente lo dejamos entre capítulos Parece que salía y estaba listo para dar el salto Preparaba el terreno, quizá Pero entonces Se acabó la ley seca Se acabó la ley seca, coño Hola Agustín Hola Claudio Pasó tiempo hasta recuperarnos Pero cuando lo hicimos Vaya Fue genial Cogimos la pasta del alcohol ilegal Y el whisky de Canadá Y la invertimos en nuevos negocios Algunos eran legales Construcción, restaurantes, camiones, casinos Metimos las narices en todo Excepto en la maldita droga En el 35 La cosa iba bien Entonces el dinero nos llovía del cielo Me casé, tuve una hija Y Sam dirigía uno de los clubes del Don Incluso... Menudo salto, ¿no? De historia No estaba lo que se dice contento Pero... ¿Cómo lo diría? Conforme Sí Justo eso Y salir Por fin se hablaba de dejar De estar a la sombra de Morelo Quizá comprar algunos polis O algunos políticos Marcos nos dice ¿Para cuándo el GTA? Marcos, permíteme preguntarte ¿Te has pasado algún juego que no sea el GTA, bro? Puede ¿Por qué? Bueno, hará unos años La brigada antivicio detuvo A un juez acusado de pederastia ¡Hostia! En el estrado empezó a confesar Todo tipo de delitos Para reducir La condena Reconoció haber recibido Sobornos De Morelo Y de Don Salieri Jugó con unos y con otros Para librarse Pero En cuanto Morelo se enteró Quiso enterrar a los hijos del juez En la playa Vivos, claro Dios La pieza que faltaba ¿Cómo dice? Morelo era el verdadero god, ¿eh? Pero nunca habría hecho nada Que iniciara una guerra Seguro que lo que inició todo Fue saber que Salieri Quería montar su propia plantilla Porque en el 35 Nos jodió Pero bien Y ahora vamos a jugar Como el GOAT Nos jodió Me agrada esto, ¿eh? Seguramente vayamos a tener tiroteo Ya estamos luchando entre mafias O sea, la mafia de uno De... Digamos que de los nuestros Contra los otros Por supuesto que está Enfrentándose Y ahora lo vamos a ver, chicos Permítame, jefe Me voy a donde Pepe a comer Pero Carlo está enfermo ¿Me llevas? Claro, jefe Bravo Salieri, el jefaso Que no sabe ni conducir, cabrón ¿Has armado? Sí Lo necesitaré Eh, ya sabes Morelo está demasiado tranquilo Quizás sea eso lo que me escapa ¿Quién es el personaje GOAT del mafia? El mafioso rival Yo creo que podríamos estar todos de acuerdo Que en este juego, en el mafia Realmente El auténtico GOAT Ahora mismo Por lo que nos han estado diciendo Es el mafioso rival Que ya vimos una cinemática Que chocó contra un taxista Fue culpa del mafioso Y le reventó la cabeza O sea, fue una locura Mira, y aquí como veis Como ya Yo creo que esto se ve bien representado Incluso en los coches de la mafia Como aquí, en este momento A nosotros nos iba bien Digamos que a nuestro grupo de la mafia Nos iba bien Tenemos hasta descapotables ¿Sabes? Hola, Manuel Esto es solo el comienzo, Tom Tengo planes Mucha gente importante Hará cola para sacar tajada Me alegra ¡No! ¡Cuidado! Y es que cuando pasa la policía En el momento que adelantes Por un mal sitio La has cagado Vale, vamos a quitar el limitador de velocidad Vamos a irnos Too fast, too furious ¿Cuánto? O sea, que Esto no sé si lo he preguntado Creo que sí que lo he preguntado alguna vez Pero bueno, si hay alguien aquí Que se haya pasado el mafia Como Luciano Me gustaría saberlo Y es el tema De que si realmente La diferencia entre el 1 y el 2 En cuanto a buen juego Es tan bueno el 2 Que colapsa al 1 Claro Aunque Sam Oli y yo Estamos muy unidos Hemos pasado muchas cosas juntos Ya Ya lo sé Sí ¡Wow! Yo pues entonces Cada día tengo más ganas De jugar al 2 Y el 2 Sigue la línea del 1 O sea El El Mafia 2 Lo que es la historia Es un juego continuista Que todo lo que hemos jugado en el 1 Digamos que nos va a servir Para la historia Porque tengo entendido Que el 3 No lo es O sea El 3 es un juego Como totalmente diferente Pero el 2 No lo sé No continúa O sea Tanto el 2 Como el 3 Son líneas totalmente diferentes Son líneas totalmente diferentes ¿Ves? Esto no lo sabía Claudio Esto no tenía ni idea O sea O sea Como va Como va el coche O sea Como va el coche Ahora El momento de frenar Se complica Pero hay un momento Hay una forma de frenar Muchísimo mejor Que utilizando el freno Que es poniendo el limitador De velocidad Automáticamente El coche Se frena en seco Una de las mejores misiones De las cuales yo creo Que hemos tenido en el canal Una de las mejores misiones Que nos hemos divertido En el canal Yo creo que sin lugar a duda Podríamos decir Que ha sido la carrera O sea La carrera fue una misión Que mucha gente me decía Madre mía David Ya verás Cuando llegues a la carrera Te vas a frustrar Bueno Pues yo me lo pasé Increíblemente bien Verás cuando pruebes La casada Tomy Más vino Más vino aquí Rápido Te encantará Esta cosecha Es Y entró Don Salieri Bienvenido amigo Bienvenido Me alegra verte Sí Vení Atended a nuestro Invitado ¿Qué tenemos hoy En el menú? Mi madre Se sentiría muy honrada Si probara su caponata Excelente Vamos 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 Imaginar ser tan importante Salud Me alegro de que lo dejaras Tom Sara me amenazó con dejarme Si no lo hacía Lo sé Sara ¿Qué? La mujer del protagonista La mujer de Tommy Y el hijo de Salieri Estamos saliendo con la hija del jefe ¿Qué podría salir más? No quería que cometieras un error irreparable Para usted Y para usted La comida es una delicia Como siempre Molto gracie, don Salieri Los halagos de un gourmet Como usted me llenan de orgullo No me llamarías gourmet Si supieras lo que cené anoche ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡Pero qué! Podría haberme dejado terminar el vino ¡Guas! Tío, pero Moreno se lleva la puta flama Soy fan de Moreno, ¿eh? ¡Salsa y acabemos con esto! Aún malos, Joe Lo digo en serio Soy fan del verdadero mafioso ¡Hostia! ¡Dios! Solo voy a pedir que me dejen tirotear, tío Estoy preparado para el tiroteo, ¿eh? Los entretendré mientras te cuelas por detrás Si Moreno me ofreciera él y me con él Me voy, ¿eh? Esta noche no volverán a casa Vale, jefe Tenga cuidado ¡Qué pasa, Sevita! ¿Qué le pasa a mi hermanico, Sevita? Brother, mirad en qué momento acabas de llevar Rodea a los atacantes y embóscalos Vale Acabo de salvar al cocinero Así como el que no quiere la cosa ¿Vale? Como el que no quiere la cosa Vale, espérate Me están metiendo, ¿eh? Me están metiendo Me están metiendo Vale, perfecto ¡Buah! Me han puesto hasta arriba Me han puesto hasta arriba Pero tenemos Tenemos metralletón A ver, cogemos la Thompson Vale, perfecto Tenemos algo más por aquí Tenemos la munición del De la Thompson Y ahora tenemos que salir Pero no tenemos curación Que es lo que estoy mirando ¡Ah! Y justamente me dan curación ¡Let's go! Vale, cogemos aquí Cogemos la curación ¡Perfecto! Mira, mira, míralo Míralo, míralo Tiraco en la mocha Tiraco en la mocha ¡Ah! Si es que soy Jesucristo Ahora mismo Chicos, soy Jesucristo Ahora mismo Claro, se quieren meter Con Tommy Se quieren meter Con Tommy Y no saben que Tommy Es el verdadero killer A ver, vamos a A pillar por aquí ¡Ey, ey, ey, ey! Claro, es que iba Con una escopeta O sea, tú imagínate Que me asomo por ahí Cuando iba con la escopeta Vale, vamos a ir acercándonos Poco a poco Tenemos que rodearlos Vale, tenemos La granada Tiramos granadita Le volamos el coche Y los que hay allí Vale, qué precisión de mierda Tiene Tiene esto Yo creo que me gusta más La pistola Por la precisión Que tiene, ¿sabes? Vale, y están ahí Ahora tiramos una granada Ahí en medio Que no se enteran ¡Bum! ¡Tira con la mocha! ¡Tira con la mocha! ¡Tira con la mocha! ¡Tira con la mocha! ¡Ven aquí, Don Salieri! ¿Dónde estás, Don Salieri? Pero qué pelotas tienes Me ha salvado el culo Eh, habéis visto, ¿eh? La policía estará al caer Deja que me recupen Davis modo pro Y jugándolo en difícil Misión guapa, la verdad Misión guapa Sí, pero soy Jesucristo Y no me han matado ¡Qué buenos one taps! Eh, ha estado épico Ha estado épico Que prácticamente no he recibido Daño ninguno También es cierto Que este juego Aunque lo estamos jugando En difícil No veo que nos esté Resultando muy difícil No sé si me No sé si me explico O sea, es un juego Joder cuánta policía, ¿no? Es un juego Que si os dais cuenta Eh, sí que es cierto Que las balas Hacen mucho daño Sí que es cierto Que al jugar Al jugarlo en difícil Hay varias veces Que literalmente Nos han matado Esto es un hecho Pero si os dais cuenta Pues si lo hacen Más o menos bien Si vas cubriéndote En la zona Si vas aprovechando Todo el inmobiliario Que el propio juego Te permite Yo creo que Con paciencia Apuntando a la cabeza También es cierto Que menos mal ¿Vale? Menos mal Que el tema De hacer un headshot Eh, los matas de una Por eso como veis No disparo tan a lo loco Sino que voy con la pistola Apuntando a la cabeza Y hace que aunque esté Y hace que aunque esté En hardcore Pues podamos Literalmente Pues eso Hacer un one shot Y librarnos de la gente Sí, sí Como dices tú Seba Es un juego Que se centra mucho En la historia Porque en este primer juego Por lo menos No nos dejan En este primer juego En el Mafia 1 No nos dejan Mucho mundo abierto No nos dejan muy libres Y es más Como totalmente Eh, historia, historia, historia Y esto hace Pues que lo que viene Siendo la jugabilidad Entre misión en mole Pero tampoco es nada Del otro mundo Pero hoy es una ocasión especial Vale Aquí llegamos Enfrente del apartamento De Carlo Carlo nos habrá traicionado Eh Y tenemos que rendirle cuentas Sigue a Salieri Vale Pero me pillo Me pillo la pipa Por si acaso Eh Jefe ¿Por qué no me deja a mí? ¿Y si Carlo Nos está esperando? No, Tom Mi cara será lo primero Y lo último Que verá ese mal nacido ¿Qué coño? Serás un ser Desagradecido Largo de aquí, cielo Te voy a mandar A la tumba, Carlo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Menudo bajón! ¡Menudo vagonazo, ¿no? Está bien, jefe Me falta ir aquí Déjame un saludo ¡Oh, Ter! ¡Es grande y rápido! ¡Que no escape! ¡Carlo! Merece morir Pero no por nada O sea, no merece morir Porque haya traicionado al jefe Sino que merece morir Por estar follando con los carcetines Eso es tan feo ¿Habéis visto qué mierda de carcetines Para estar follando? ¿Pero este pavo de qué va? ¿Lo habéis visto o no? O sea, está bien que traiciones a tu jefe Pero follar con carcetines Pero bueno, pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Y no solo con carcetines Que creo que lleva hasta bambos Si es que eso Solamente ese hecho Se merece morir A ver, no puedo sacar un arma Vale, no puedo dispararle ahora mismo Si no, yo ya la habría disparado Bueno, le he dado un tiro en el culete Tú mira como estaba follando Con carcetines, saltos y zapatos Dios 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 Hostia, ¿dónde le está pegando? ¿Eso es en la cara? ¿Le está pisando la cabeza? Aún está muerto Dios Mira, este es Morelo Este es Morelo Soy fan de Morelo, chicos Un momento ¿Es Gordi? Ya lo creo Eh, Gordi ¿Cómo te va, amigo? Cuesta reconocerte ¿Qué has hecho? He oído que has tenido fallón en el muelle Sí Nada que no pueda resolver Sí, bueno Pues éste me que trece Planeaba convocar una huelga Malo para el negocio A no ser que la convoque yo, ¿verdad? Cierto He pensado un cambio en la dirección del sindicato ¿Te va bien? Claro Bien Qué grande que es Morelo Soy fan de este pavo, ¿eh? De lo otro Por eso estoy aquí Salir y sigue vivo Joder Miurdo Duelo entre mafiosos Es el momento ¿Qué ha pasado? Aún no lo sé Nuestros hombres muertos Y el restaurante destrozado No lloriques Estamos conversando ¿Y qué pasa? Con Carlos Lo encontramos con la cabeza abierta Como una puta sandía Nunca había visto nada igual Joder Joder Y descubrió que Carlos era el soplón Vaya Mierda No puedo ir Ni mis pensamientos ¿Qué pasa, Vito? ¿Cómo estás? Te he dicho que cierres el pico La guerra empezó con la muerte de Pepone Ahora es de dominio público ¿Y qué quieres que hagas? Es el uno Es el mafia uno, gente Haz rondas Y que los chicos estén preparados Para cualquier cosa Vale O sea Morelo Que siempre ha ido como de sobrado Al ver que no le ha salido bien la jugada De matar a nuestro jefe O al líder de la otra mafia Tiene miedo Procura Procura Tener cuidado, hermano Tú también Don Morelo ¡Guas! Estamos entrando en un terreno Que se va a poner de guapa la historia Espectacular Espectacular Por lo menos Yo creo que nos va a pillar de lleno La guerra entre bandas Bueno O la guerra entre mafias Ya ha acabado la ley seca O sea Que ahora va a ser Por otro tipo de problemas Por las cuales Los mafiosos se van a pelear Ahora no va a ser Digamos que por capitalizar El hardcore Sino por un montón de cosas más ¿Ves? Estamos en guerra Dios Let's go Guerra entre mafias Y esto A ver A lo mejor Lo que es la historia La historia en sí Perdón No está basada en un hecho real Obviamente Obviamente Pero Lo que yo me estoy dando cuenta Es que Yo creo que tiene que ser Muy parecido Lo que estamos viviendo nosotros Jugando al juego En lo que podría llegar a ser El mafia como tal En En aquellos tiempos ¿No? Lo que era Lo que era ser de la mafia Vale Aquí no Aquí no hay nada Simplemente vengo aquí Por si hay algún tipo de coleccionable Ya sabéis que yo soy Un friki del coleccionismo Y esto Es bueno y es malo Con respecto a mi forma de jugar Hay mucha gente Sobre todo Gente que está acostumbrada a TikTok Sin lugar a dudas O sea Yo creo que el tema del TikTok Bueno no TikTok Sino el tema de De los Shorts Coño ¿Por dónde mierda se sube tío? Por aquí El tema de los Shorts O de los Reel en Instagram Están haciendo mucho daño Porque la gente Si os dais cuenta No sabe mantener la atención Más de 5 segundos O sea Necesita un continuo deslizada Necesita un continuo estímulo Necesita un continuo Eh... Eh... Dopamina Y no es capaz de estarse En un juego De forma tranquila De forma De disfrutar el juego Y es por eso Que por ejemplo El Red Dead Redemption 2 Que es un juego Es el mejor juego de la historia Para mi el Red Dead Redemption 2 Es el mejor juego Que se ha hecho nunca Es un juego Donde para disfrutarlo Tienes que jugarlo lento Tienes que jugarlo despacio Pero mucha gente Prefiere jugar No sé Me lo invento Al GTA V Online Porque es totalmente Input continuo Tu 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 Input continuo Sin embargo Nosotros Que yo voy a jugar Al Red Dead Redemption 2 Por supuestísimo Que me voy a fijar En cada piedra Que se desliza de la montaña Y voy a hablar Con cada NPC Yo sé que va a haber gente Que va a estar muy nerviosa Con esa forma de jugar Y que por eso La gente no le da La importancia Que se merece Ese gran juego Dicho esto A ver que misión Nos toca ahora Bien Por fin vamos a por él Pronto Vamos a por Morelo Morelo tiene de su lado A la poli A políticos Y algunos jueces No podemos sobornarlos A todos Así que los asustaremos Para que abandonen el barco Nos cargamos Al patán adecuado Y el resto Verá que permanecer Junto a Morelo No es bueno Para la salud El primero de la lista Es este cabronazo Y Loti Sigue fuera de sí Por la muerte de su hijo Por lo que permanecerá Con Morelo Dios Lleva dándonos problemas Desde el 32 Deje que me ocupe de él Let's go ¿Por qué crees Que estás aquí? Ven y ya tiene un plan El concejal Va a dar una gran fiesta En un barco Para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol Fulanas Fuegos Me alegro mucho De que muchos de vosotros Os guste jugar como yo De estar impresionándolo todo De disfrutar De todo el juego ¿Sabes? Los demás No moverán un dedo Para proteger A ese hijo de perra Bien Iré a la fiesta Hola Jorge ¿No te suena? Para el carro chaval Giloti será corrupto Pero no estúpido Sus hombres Cachearán a todo el mundo Que suba a bordo Así que nada de armas Eh Entonces Lo lanzo por la borda A ver si se ahoga Déjales la creatividad A otros El balazo Se lo meterás igual Joder Cuando estés en cubierta Ve a proa Un miembro de la limpieza Estará en el ajo Y te ha dejado un revólver En el lavabo Y después Vale Revólver en el lavabo Vamos a acordarnos de esto Intenta no parecer un matón Hasta que Giloti aparezca Espera hasta que El muy cabrón Empiece el discurso Y solo entonces Le vuelas La tapa de los sesos Hay que hacerlo en público Para que la gente hable Vale Pero ¿Cuál es el plan Para volver a tirar? Y Tommy metiéndose Hasta el fondo Tío Reúnete con ellos Y te explicarán Eso es Jorge Eso es tío De acuerdo Giloti es hombre muerto No tendrá que preocuparse Más de él No lo duda Tommy Buena fortuna Tom Buah Se viene Ojalá sea La típica misión God Tier Que tiene pinta Por otro lado Tiene pinta De ser la típica misión De las que a mí me gustan De ir a Sago Aunque también Puede darse el caso De que sea la típica misión De que no me termine de gustar Que es la típica misión De ir en modo sigilo Ya sabéis que yo y el sigilo Estamos totalmente cabreado Ya sabéis que yo y el sigilo Somos Gente incompatible Y ya sabéis que yo y el sigilo Pues no valemos Lo que viene siendo Para jugar Y ese es el motivo Del por el cual Yo aún no me he pasado El ¿Cómo se llaman Los juegos estos De sigilo De la Playstation 1? No me acuerdo ahora Del nombre tío Seguro que muchos de vosotros Os acordáis Pero yo no recuerdo Ahora el nombre De los juegos estos tío Soy así O sea tengo memoria De pezcado tío Yo creo que Es mejor tu forma de jugar Si vas rápido Es como si te pierdes las cosas Sí Yo creo que Se agradece ¿No? Se agradece cuando tú Un juego lo juegas Tranquilo Disfrutándolo Sin prisa Yo creo que incluso El propio juego El propio juego Te lo agradece Solid Snake Sí Solid Snake Efectivamente Se llama Solid Snake Pero ¿Cómo se llaman Los juegos de Solid Snake? No me acuerdo tío No me acuerdo Macho Vale No puedo entrar A la armería Coño pero Ah vale Porque no puedo tener armas Vale Porque nos vamos al muelle Ok Los Metal Gear Dios como me acabo De quedar en blanco Chavales O sea me acabo De quedar en blanco De forma espectacular A ver Yo entiendo Yo entiendo La gracia De jugar a un juego De modo sigilo O sea yo puedo Puedo llegar a disfrutar Un juego en modo sigilo Del sigilo Puedo hacerlo Pero a mi Me gusta mucho Los retos De jugabilidad Por ejemplo Yo juego un God of War Por poneros un ejemplo Los nuevos ¿No? El God of War 4 Y el Ragnarok Y a mi me mola Ponérmelo en difícil Y tener un reto De jugabilidad Tener un reto De ver si realmente Soy capaz de matarme A las Valkirias De ver si Si puedo hacer un parry En el momento adecuado Y la verdad es que Eso me mola mucho Al igual que en estos juegos A mi me mola Coño A mi me mola En este tipo de juegos Como en el Mafia Tener un arma Ir cubriéndome Digamos que Disparar en el momento justo Acertar con un tiro En la cabeza Porque tenemos pocas armas Y esto me ha pasado también En el de Last of Us Que también lo he jugado En Hardcore De hecho yo todos los juegos Que hemos jugado Los he jugado en difícil Prácticamente todos Y cada uno de los juegos Los he jugado en difícil Y los hemos disfrutado Juntos en la máxima dificultad Porque es eso Es que me mola Pero claro Cuando la dificultad Es ir agachado Y que no te vean Cuando esa es la única dificultad Que el juego te pone No me termina de gustar Ahora Que te den la opción Si O sea que te digan Oye Digamos que en modo Incógnito Eso Eso está Ok Pero que si tú Juegas De otro modo Totalmente diferente Como puede ser Como yo juego O que si te descubren Que no pierdas la misión No tienes pinta De invitado Tengo amigos Pero no de esa clase Vale Te diré lo que haremos Vale Sam Hay un marinero En el barco Se ha dado En la cabeza Con algo Pero su precioso Traje blanco Está inmaculado Que grande el Sam Si monto Esa es Los Metal Gear Pero De todas formas Yo como amante De los videojuegos Esto tengo que decirlo Vale Como amante De los videojuegos Yo voy a jugar A los Metal Gear Sobre todo Jugaré a los primeros También Vale Jugaré a los primeros Para disfrutarlo Y por qué no Va a ser otra forma De disfrutar con el chat Porque muchos de vosotros Ya sabéis Lo que me pasa a mi Con los Metal Gear O lo que me pasa a mi Con los juegos de sigilo Y va a ser una forma Como de disfrutar Llámalo disfrutar Llámalo yo sufrir Yo sufrir Y vosotros riéndonos de mi Que también lo podemos llamar De esa forma Depende del momento Mira a Tommy Como marinero ¿Qué piensas de los Assassin's Creed? A partir del tercero Son todos el mismo juego Vaya tenemos que ir ahora A un baño Recordemos esto Tenemos que ir A un baño A recoger el arma De su discurso Y cárgatelo Cuando acabes ¿Y cómo es algo que hay? Polly Ha cogido una lancha Tras el discurso Habrá fuegos artificiales La señal Para ir a por ti Espero que lleguéis A tiempo Tranquilo Esto va a ser Pan comido ¿Qué va a ser pan comido? Si no te manchas El uniforme Quédatelo Si va a ser pan comido Si Si va a ser pan comido Estoy merendando Y viendo tu gran stream Muchas gracias Rodrigo Hermanito Muchísimas gracias Amigo mío Seguiremos Dándole caña Mantén discreción Si, si Si tenemos que mantener discreción Pero tenemos que ir al lavabo Por la pipa Yo y la discreción Bueno Veremos a ver Veremos a ver Cómo lo hacemos ¿Probaste algún handlife? Todavía no Todavía no O sea Tengo muchos juegos Que probar aún Tengo muchos juegos Que disfrutar todavía Y yo lo bueno Que considero Que tengo Con respecto a He oído que los invitados Se han quejado ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras Ahí tienes un paño Pasa por todas las cubiernas ¿Es esos tipos polulando Por los heaven? Eh Pregunta a los tripulantes Por el conserje Vale Como ahí diciendo Yo Soy un jugador Vamos a decirlo de esta forma Que a mí Lo que me gusta jugar No No lo creo Te juro que sí ¿No será del sindicato? Los cinco amigos Soy de fuera Vale A mí me gusta jugar de forma A todos los videojuegos No solo Jugar a un juego Esto ya lo he explicado Por ejemplo Jugar solo Al GTA V Online Y solamente ser creador De contenido de GTA Pregunta a los tripulantes Por el conserje Pero no me permite Preguntar a los tripulantes A ver ¿Te crees que eres alguien? Pero este pavo Ah mira Aquí, aquí, aquí Aquí lo tenemos Chicos Vale Sala de máquinas Pero aquí tenemos Un coleccionable No sé si voy a poder entrar Mira, aquí tenemos Un coleccionable Lo estoy viendo ahí No sé si podremos Entrar de alguna forma Aquí tenemos la puerta ¿Me llamarán la atención? Un segundo, chicos Dios, qué friki soy, tío Voy buscando los coleccionables En el Mafia 1 Es que qué va a ser lo próximo Cuando digamos de jugar Al Red de Redemption 2 Y me lo platinen directo Y juguemos aproximadamente 200 horas ¿Qué va a ser eso, tío? Y Lidia Ya ha llegado Dame la pipa Y cállate la boca Si no tenía que ser Perdón, perdón La popa qué es La popa es la parte trasera Del barco O la delantera En el Definitive Edition Cambian las cosas De la historia No tengo ni idea No sé si cambian La historia como tal Yo diría que no O sea, yo diría que no Pero no lo sé Porque yo no he jugado A lo original Yo solamente he jugado Vale, tengo que subir Yo solamente estoy jugando A este Es la primera vez Que lo estoy jugando A ver, yo aquí puedo cagar Sí Yo creo que sí Hay papel Importante Hay papel No es lo más higiénico Del mundo Pero yo creo que aquí Puedo plantarlo Trasera Pero cállese ya Oye, está revoltosa hoy ¿Eh? Lidia Hoy Lidia La tenemos revoltosa, chicos ¿Qué le habrá pasado? Yo te conozco Estás con Salieri ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar Darte una paliza Le reviento, ¿eh? Lo metemos en las aspas No deberías estar aquí Espérate No veo, no veo Te meto en las aspas, ¿eh? Espera, espera, espera Dime que puedo hacer esto Juego del año, ¿eh? Por favor Por favor Por favor ¡Ay, joder! A ver, hubiera esperado Otra cosa, tío La verdad Hubiera esperado Sangre Pero bueno No se puede tener todo En esta vida, gente Pero ese cuerpo No lo van a ver O sea, yo creo que lo hemos hecho bien ¿Eh? Úrsula ¿Me acabas de leer la mente? Venga ¿Dónde coño está? Let's go Goti Goti Vale, busca una posición elevada A ver, tenemos que ir por aquí Aquí tenemos vida Yo creo que no voy a gastar ese... Ese botiquín Por si ahora nos va a hacer farta Que yo creo que va a hacer farta Porque se va a venir un tiroteo Cien por cien Hola Siga, siga caminando usted Eres un sanguinario ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí Lidi ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí Acaban de dejar el timón Acaban de dejar el timón Totalmente libre Joder De verdad Si me dejaran ahora mismo Decir Mover el timón Lentamente Juego del año Por cierto Ahí tenemos un coleccionable No, tengo un... Tengo un problema Tengo un TOC Necesito ese coleccionable ahora mismo, ¿eh? Espera, espera, espera Antes de seguir Necesito este coleccionable, ¿eh? Perfecto A ver Mira, es que... ¿Cómo? No puedo... No sé ni hablar Lo sé Me estoy poniendo nervioso Pero quiero deciros algo Esto es un escenario De tiroteo O sea, lo que voy a tener ahora Es que escapar Tiroteando a la gente Y escondiéndome O sea, tenemos el escenario Perfecto Para ir escondiéndonos Como veis Y ir avanzando Poco a poco Eres un friki Que todos queremos Grande De... Es el 1 Ariel El Mafia 1 Lo que pasa es que es el Definitive Edition Es el remake Eh, John Lo estás pasando bien Sin hacer al bar, concejal Bien dicho A este invito Me alegra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Y va de blanco Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Espera a los fuegos artificiales Dios, cómo le voy a volar la cabeza, tú Le voy a meter ahora mismo Entre... Entre ceja y ceja En el entrecejo Llamado Y encima todo un concejal ¡Ah! Que sí, que sí Sigue hablando Dios, cómo se ve, tío Gracias por esos likes en TikTok, chicos Muchísimas gracias Bueno, los fuegos artificiales ¿Dónde coño están? ¿Es el GTA 6? Sí Se viene Vale ¿Dónde está el otro pavo? Vale, está ahí Mierda, sube a por nosotros, eh Sube a por nosotros, yo creo, eh Vale, tira con la mocha ¡Llega la caballería! ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Bua, bua, 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 bua! Un segundo, un segundo Necesito vida, chicos ¡Dame vida, coño! ¡Sal, Davis! Escapo hacia la lancha ¡Pero qué lancha! ¡Ah, coño! Ahí la veo, la lancha Vale, que viene por mí la lancha ¡Va, va, va! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¿Cómo me están poniendo hasta arriba, tío? ¡Va, va, va! Vale, he hecho fatal en moverme de ahí, ¿eh? ¡Un coleccionable! Espera, espera a ver cómo salgo de esta, tú ¡Va, va, va, va! Hay veces que las prisas son malas compañeras ¡Me voy! Vale, tira con la mocha ¡Tira con la mocha! ¡Corre, perra, corre! ¡Corre! ¿Quién se sabe ese meme? Vale, creo que van a venir por aquí, ¿eh? Vale, está ahí al fondo ¡Vámonos! Si lo hago a la primera, esto va a ser milagro Porque estoy a una bala ¿Veis? ¿A una bala? Os lo he dicho He querido ir demasiado rápida Y me ha pasado ¡Qué taming! ¿Qué taming? Por abrir la boca Me tengo que callar La verdad es que sí Pero mira Ahora lo vamos a hacer Bien hecho Ahora lo vamos a hacer Sin prisa Recogiendo las armas del suelo Matándolos a todos No voy a dejar a nadie vivo ¿Vale? Entonces A ver Vamos a recargarnos toda la vida Ya que tenemos esto aquí Perfecto Vale, este es un puto random Venga Tú delante de mí Venga Tú delante de mí Abre las puertas ¿Vale? Van a estar al fondo Lo mejor sería ir ahí delante Lo que pasa es que si voy ahí delante Voy a estar muy cerca de las metralletas Entonces Asomarme Va a ser complicado Así que De todas formas Es que estaba clarísimo, tío Buah Y encima Estoy fallando los tiros a la cabeza Que es lo que mejor se me da, tío Como ese tiro a la cabeza Vale Tenemos aquí un pavo Ese Esa es Coño Si no es tan difícil Vale Cogemos la Thompson ahora Cogemos la metralleta Y ahora con la metralleta Yo creo que vamos a poder Ir avanzando Más claramente Coño Que susto Me acabo de meter Por los putos random Tío Vale, vale Hostia Pero dónde está el otro No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Que esto me pase a mí No me lo puedo estar creyendo Que esto me acabe de pasar a mí Me he quedado sin balas En el último momento, bro ¿Es por aquí? Ah, que no es por aquí Y no tenemos ningún tipo de vida Perfecto A ver A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Vamos a recargar tranquilamente Vale, y está aquí la lancha Estoy a una bala otra vez Vale, tiro en la cabeza Tiro en la cabeza Ahora sí que estoy a una bala Chicos Ahora sí que estoy a una bala Ahí va la predicción Calla, calla, calla Va a recargar Va a recargar Va a recargar Tres Dos Uno En toda la mocha Es que me quitan Me quitan demasiada vida Con una sola bala, eh Y como no llevamos No podemos llevar ni chalecos Ni llevar nada Pero qué guapa ha estado Esta misión también Vamos Voy a apuntarla Feliz cumpleaños Y tanto que feliz cumpleaños Meli Acabas de apostar A mi favor ¿Verdad, Meli? A que me pasaba la misma Misión Me gusta tu forma de pensar El Hitman Claro Ese mismo Es el Mafia 1 remake Chicos Ah, que esto no se acaba aquí Que ahora tenemos Momento persecutorio Jugarás al 2 Sí Yo creo que el 2 lo jugaré Porque el 1 Porque el 1 me está encantando Y me han dicho Que el 2 Es mejor que el 1 De la que se acaba De librar ese pavo Vale, pero aquí no está Vale, pero aquí no está Gracias por el 2 Gracias por ese follow en Twitch Eric Bienvenido a la plataforma Moradita Si hubiera sido yo el que lo hubiera perseguido Con mis dotes conductivas Lo hubiera sido peor Lo hubiera encontrado Ha tenido un golpe de suerte Sergio Moreno siempre tiene suerte Nació con más neuronas que su hermano Lo atraparemos Ah, que ese es su hermano Los hermanos Moreno Que lo intente el asesino de Guilloti Tommy tiene a los políticos aterrorizados Tal vez él entierre a Sergio Algo que deba saber sobre él Aparte de que tiene una flor en el culo Hitman lo veo más Es la mano derecha de Moreno Más lento Controla los sindicatos Y por tanto los muelles Puede aplicar aranceles A todas las importaciones Que llegan a la ciudad Si lo matamos Moreno perderá gran parte De sus ingresos Algún plan para llegar a él No quiero acabar encontrando Esta lucha entre Entre mafias, tío De fabricación casera Colócalo debajo de su coche En el starter Y cuando gire la llave Será una antorcha humana ¿Es seguro? Que no se caiga No lo agites Ni fumes cerca Es seguro ¡Bum! ¡Qué hijo de puta! Me cae bien ese pavo, ¿eh? ¡Assassist Creed! Ah, el Assassin's Creed Desde el tercero Son todos una putísima mierda, tío Por todo el dinero que nos ha arrebatado Son todos iguales Al igual que los Far Cry O sea, el Far Cry A partir del 5 ¿Hay algún Far Cry Que merezca la pena A partir del 5? Si es que ya son todo igual ¿Sabes? No... No... No se diferencian en nada No tienen nada llamativo No tienen algo que tú digas Coño, me apetece jugar un Far Cry O me apetece jugar un Assassin's Creed No, porque al final Es todo lo mismo Es... Mundo abierto Super genérico Mundo abierto Que te permite explorar Y es todo lo mismo En definitiva Muy aburrido Bajo mi forma de pensar Obviamente que cada uno juegue lo que quiere Hostia, la Thompson O el fusil de cerrojo Y la escopeta Hostia, yo creo que me gusta más El fusil de cerrojo, ¿eh? Me gusta más el fusil de cerrojo Porque con el fusil de cerrojo Nos va a permitir Vale, ahí está ¿Y la pipa? ¿Qué pipa llevamos? No llevamos pistola Vale, me voy a llevar la pistola, tío Yo creo Pist... Cuchillo Pistola Magnum No, revuelve, no Magnum Esta es Vale, llevamos Magnum Y... Y rifle Let's go Los juegos de Batman Jugué el primero Jugué... Los Arkham, te refieres, ¿no? Pues jugué el primer Arkham Me gustó O sea, fue un buen juego No fue un mal juego, por así decirlo Vale, vamos Aquí podemos llevarnos los coches Que queramos Y recordar que por tener la versión esta Mirar qué coche tenemos, ¿eh? Mirar qué carrazo, bro Pizza Tower Buen juego Muy buen juego el Pizza Tower También te digo El Crazy Taxi, ¿no? A ver Yo ya sabéis que me... Yo soy... A mí me gustan los juegos en general O sea, a mí yo puedo jugar A cualquier tipo de juego Que a mí me gustan todos los videojuegos Siempre y cuando... Coño Siempre y cuando tengan una historia A mí los videojuegos me gustan en general Pero sí que es cierto De que yo soy más... Pues eso, un modo historia Más que, por ejemplo, un online Las predicciones le dan poderes al Davies A ver, no es que las predicciones me den poderes como tal Al uso Sí que es cierto que cuando veo que hay gente que vota en mi contra Me pongo agresivo, ¿sabes? Me pongo a sacar mi puto Brain Para callar las putísimas bocas De que no me lo voy a pasar Entonces, cada vez que hacéis una predicción Y veo que hay alguien Que vota en mi contra Se me va la bola, ¿sabes? Me meto en modo... Modo otaku Hora de vernos las predicciones Sí, 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 sí A ver, al final podéis hacer todas las predicciones que queráis, chicos O sea, los que seáis moderadores y estéis en Twitch Coño Los que seáis moderadores y estéis en Twitch Podéis hacer cualquier tipo de predicción Que a mí no me importa, ¿vale? No sé qué predicción habéis puesto ahora mismo No sé ¿Logrará pasar la misión a la primera? Uy, muy buena predi, ¿eh? Muy buena predicción La próxima misión Es decir, a la misión a la que voy Hostia Ahora me concentro al máximo Se ve que te cagas Sí A ver, obviamente lo estamos jugando al máximo De gráfico, ¿vale? Lo estamos jugando a lo máximo que se puede jugar Obviamente en TikTok también tengo la máxima resolución posible Aunque es cierto que TikTok al estar en vertical Pues no saca la máxima resolución Pero si queréis la calidad tope Por decirlo de alguna forma Pues yo os voy a aconsejar siempre Que vengáis a la plataforma morada Quien quiera ¿No, David? A mí me gusta más en TikTok Pues por eso también hago directo en TikTok, ¿no? Al final lo guapo es tener una comunidad en general O crear una comunidad Que es lo que quiero hacer en este canal de TikTok En este canal de Twitch Tener a gente que le gusten los videojuegos Y el anime Que para quien no me conozca O para quien me esté conociendo hoy Porque estoy viendo que hay gente nueva Sobre todo en TikTok también Pues decir que yo tengo dos Digamos que dos secciones en directo Yo hago directo todos los días Menos los sábados Y tengo la sección de videojuegos Que es la primera sección todos los días Y luego tengo una sección que es de anime Donde estamos disfrutando de varios animes, ¿no? Concretamente Yu-Gi-Oh! Y hemos empezado Sin Sella Lo digo simplemente para Quien le puede interesar Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? No haga ruido Para no alterar al vecindario Vale, y no puedo matar a este pavo ¿No? No, me van a obligar el sigilo, tío Vale, tengo que colocar la bomba Joder, hermano Chicos Modo sigilo Algo que está Por ejemplo ¡Oh! Un coleccionable Me lo llevo Modo sigilo Mi archienemigo A ver, ¿puedo entrar por aquí? No No me ha visto No me ha visto Y nos vamos Espera y observa desde la cabina telefónica Quiero ver la explosión, ¿eh? La kriptonita del Davies A ver, podríamos considerar Que sí Que es mi kriptonita El tema del momento sigilo Vale, tenemos la cabina telefónica No me ha visto Dios, qué pepinazo va a meter eso Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh? Se viene Sí, ya haré antes de la cena ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre Sigo aquí Dios mío ¡Eh! ¡Alto! ¿Se ha equivocado? ¿Se ha equivocado? Vamos, cógelo, cógelo, cógelo Vinny Todo se ha ido al carajo Eh, contrólate, Tom Lo hecho, hecho está Ahora ya no puedes hacer nada al respecto La suerte de Sergio se va a acabar ¿Qué? ¿De qué estás hablando? O me han engañado a Tommy Porque Tommy acaba de matar A una inocente O han engañado a Tommy Por algún motivo O aquí está pasando algo Que no me gusta un pelo, ¿eh? Yo si tengo que votar Es que están engañando a Tommy O sea, esto es una tremenda Esto es una tremenda predict Que me acabo de tirar Como el que no quiere la cosa Así, en plan No tengo ni puta idea Pero yo aquí me tiro la predicción De que están engañando a Tommy Cuando realmente no tiene por qué Eso simplemente Ha podido ser un fallo y ya está Eh... La cosa es que Nos han dado el chivatazo De que iba a estar aquí De que yo tenía que poner la bomba En este preciso coche Justamente pongo la bomba En el coche Y mata a una inocente Ahora nos... Ahora cuando llamo Diciendo que está todo en la mierda Me dicen Bueno, lo hecho, hecho, está Y nos tenemos que reunir En un sitio que se supone Que lo han encontrado Todo muy raro, ¿eh? Estoy igual de confundida, David Claro, Meli Es que es eso Es que... Está siendo todo un poquito random Vamos a llamarlo Un poquito raro A ver ¿Dónde están estos pavos? ¿Estás bien? Sí El coche bomba No fue bien Luego nos lo cuentas Ahora tenemos que cazar A ese cabrón Vamos No lo sé, Ricardo No lo sé ¿Pero qué? Tenemos un mensaje Del señor Salieri ¡No! ¡Gosadlos! ¡Hostia, Tommy! ¿Qué está haciendo? ¿Tommy la ha cagado? Tommy la ha cagado Porque iban a matar A un inocente, ¿verdad? Sí Por salvar a la camarera Eso es ¿Coleccionable? Dios Le acabo de meter en la boca, ¿eh? ¿Por qué veis la este? ¡Vámonos de aquí! ¡Una moto! ¡Una moto! Es la primera vez Que pillo una moto en el juego, ¿eh? ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡Es la primera vez Que pillo una moto, chicos! ¡Brum, brum! ¡Va por ellos, Tommy! ¡Voy! Volvamos al coche Tenemos que alcanzarlo O ese idiota va a conseguir Que lo maten ¡Hacho, qué guapo, ¿no? ¿No? No pierdas de vista, Sergio ¡Nene, qué guapo! A ver Conducción A ver qué tal Coño, coño ¡Hostia, hostia! ¡Let's go! ¡Saca la rodilla, Tommy! ¡Saca la rodilla, Tommy! ¿Esto se encabrita o no, chicos? ¿Esto se encabrita, chicos? No se encabrita, gente Estoy intentando hacer un caballito Pero no, no, no se puede, ¿eh? Oye, pero voy hasta derrapando La moto y una Thompson No, no puedo disparar No puedo disparar No me permite disparar, ¿eh? ¡Voy! Ahora, ahora Coño Torcer Tuerce Mejor Que un coche O sea, un coche Si vas frenando y tal Tarda mucho en torcer Es normal, ¿no? Es normal Oye, ¿cómo puede correr más el coche Que la moto? ¡Yo voy, yo voy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señor! Vale No tuerde tanto como me pensaba, ¿eh? No tuerde tanto como me pensaba A ver, no lo voy a perder de vista, ¿eh? Vale, aquí están arreglando la carretera ¡Cuidado! ¡Uuuh! La que me acabo de librar, tú O sea, es que va muy raro A ver, es que La forma de conducir la moto Va un poquito rara, ¿eh? No os lo voy a negar Vale, me puedo echar hacia adelante ¡Cuidado! ¡No! Quería pillar Quería pillar el salto, tío ¿Habéis visto el salto que había de las sobras? Quería pillarlo Pero es que va muy raro O sea, el tema de la conducción No va precisamente al sitio Va como derrapando ¡Hostia! Acaba de atropellar Acaba de reventar a unos protestantes Me parece bien Que son muy folloneros Oye, Úrsula Tú también, Úrsulita Tú también El Mafia 1 El remake El remake del 1 Vale, lo tenemos Estamos entrando en los suburbios De la ciudad En la plebe Pero me pone que no lo pierda de vista Por eso supongo yo Que no me dejan ni disparar Ni nada por el... Eh, me están... Me están reventando, ¿eh? O sea, a mí sí que me están disparando Aunque yo no puedo disparar O sea, tengo que llegar A un sitio en concreto, ¿sabes? Cinemática Me gusta ¿Habéis visto Tommy chillando? Totalmente ido Tommy está ahora mismo Totalmente loco Loco Borracho Perdido A ver Vale Vale Me falta uno, chicos Vale Tira con la mocha Vale, un segundo, un segundo Hay que ir poco a poco, ¿eh? Oh, le acabo de meter el... ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Bueno, aquí tenemos curación Pero no sé dónde O sea, ¿quién me está apuntando? Arriba hay un francotirador Arriba hay un francotirador No me jodas Pues me ha metido Me ha metido bien metido Chicos, ¿sabéis lo que me está pasando? Que me estoy meando Por lo tanto, meo Y me paso Me lo paso a la primera, ¿vale? ¿Quién me ha dado? Ah... ¿Quién me ha dado? Gracias. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Más presión que el río Ebro, tú. Increíble. Increíble. Vale. Chicos, vamos a ello, ¿eh? Vamos a ello. En el Mafia 2 el... No te voy a leer... Vale, no voy a leer el comentario. Me han dicho, en el Mafia 2 el prota. Y no he querido seguir leyendo. Persona que has puesto ese comentario. Eres un tremendo gilipollas. ¿Vale? Quiero que lo sepas. Quiero que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Y te mereces todo lo malo que te va a pasar en tu vida. Que seguramente te va a pasar cosas muy malas. Por lo imbécil que eres. ¡Chicos! Vamos a ello. Con la vejiga vacía se conduce mejor. Sí. Yo creo que... Que con la vejiga vacía vais a flipar ahora con mi jugabilidad. ¿Vale, chicos? No voy a tener prisa. No tengo prisa. No tengo prisa. Vale, tengo esto. Y esto. Vale. Vale. Tira con la mocha. Ahí hay otro y aquí hay uno. Voy a esperar a que... Esa es. Y ahora hay uno en el coche. Menos más que no tenemos ningún tipo de prisa. Que ese es el problema. Que yo creo que el propio juego te incita. Ahí está. Como a tener prisa. ¡Hola, Lauti! ¿Qué pasa, brother? Vale. El juego te incita a ir de prisa. Pero tú precisamente no tienes que hacerle caso a eso. Porque no hay ningún tipo de prisa. A ver. Ahora, mira. Vamos a cambiar tranquilamente. Aquí. Allí está el francotirador. Lo acabo de ver. A ver. Si le meto desde aquí. ¡Uh! Si le meto en la cabeza desde aquí con el revólver. Soy el putísimo amo, ¿no? A ver. Un segundo. Vale. Le he dado dos tiros. Pero es que va a ser complicado, tío. A ver. Un segundo. Aquí dentro tenemos la curación. Voy a ponerme full vida, ¿vale? Tienes un franco. No. No tengo el franco porque me lo han quitado en la misión. Y no me han dado la opción de volver a pillarlo, ¿sabes? O sea, no me han dado la opción de nuevo de volver a pillar el francotirador, tío. Pistola semiautomática. Voy a pillar la pistola semiautomática. Aquí delante tengo, como ves, el rifle y tal. O sea, el rifle no, perdón. ¿Cómo se llama? ¡Buah! Vale, vale, vale. ¿Cómo brilla el rifle cuando me van a disparar, eh? Vale, poco a poco. Ahí viene uno. ¡Va! Vale, me acabo de reventar al franco, eh. Me acabo de reventar al francotirador. ¡Let's go! Le he metido en la bola, tú. En todo el volamen. Vale, me queda ese de ahí. Y otro que hay aquí. Este de aquí no se va a asomar, ¿verdad? Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¡Asómate! O sea, es peor la pistola que el revólver, tío. O sea, ¿cómo se mueve la pistola? ¡Ahí no estoy, pedazo de imbécil! ¡Asoma! Vale, muerto. No me quedan balas, pero hemos recogido balas del fusil. 50 balas, más que de sobra. Vámonos. ¿Dónde está este? ¡Hola! Vale, muerto. Avanzamos, 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 avanzamos. Y tranquilo, otra vez. Tira con la mocha. Vamos a cambiar que aquí tenemos un revólver de servicio. Ahí está. Recargamos el revólver. Me mola mucho los revólver. Eh, predicción cancelada. ¿Cómo? Vale, tenemos bastantes balas. Let's go. Pero me va a seguir saliendo gente, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Vale, un segundo. Estos de aquí de cerca... Vale, me los quiero matar rápido. ¡Buah! Un segundo, chicos. Vale, tira con la mocha. ¿Muerto? ¡Fuah! La concentración que tengo ahora mismo ni en el colegio, bro. A ver, recojamos balas, ¿eh? Que nunca se sabe lo que puede pasar. Mierda, 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 mierda. Mierda. No dejes que Sergio escape. Vale, tira con la mocha. Tira con la cabeza. Tira con la cabeza. Buah, estoy a una puta bala, tú. Y no tengo curaciones. Y encima tú eres un francotirador, ¿verdad? Buah, no le estoy dando en la cabeza. A ver, tengo que encontrar curación. A lo mejor hay curaciones arriba. Dispara. Buah, tío. Ya, ya sé que tengo el francotirador, Luciano. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, voy a comprobar una cosa, gente. No me ha dejado el francotirador, mierda. Yo quería tener el francotirador, quitárselo, pero no me lo ha permitido. Y es que estoy a una bala. O sea, es que si me dan una sola bala, estoy muerto. Recordar que estamos jugándolo en difícil. Recordar que estamos jugándolo en hardcore. ¿Está aquí? ¡Pinta el cuento! ¡Guas! Va, 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 va. Madre mía. A una bala. ¡Hola, Sora! Gracias por esa suscripción en Twitch. Muchísimas gracias por apoyar el contenido. ¡Guau! No nos pueden dar un tiro, ¿eh? A ver, no nos pueden dar un tiro. Me refiero que me quitan mucho. Me quitan mucho con cada disparo y se complica, se complica. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! Oye, llevamos la mitad de la barrita de like. ¿Qué es esto TikTok? Muchísimas gracias, amigos. Os está gustando el juego por lo que veo, ¿eh? ¡Guau! A ver de dónde salimos. Ah, bueno, salimos desde aquí. Vale, vale, bien. Coño, menos mal que no tenemos que repetirlo todo, tío. Podemos ir con más paciencia ahora. ¡Hola! ¿Te he visto? ¿Te puedes asomar, porfa? ¿Estás de espalda? Espera, espera. ¿Qué era broma? ¿Qué era broma? ¿Qué era broma? ¿Qué era broma, tío? ¿Qué tenemos allí al fondo? Y tenemos aquí uno con la escopeta. Vale, bien, por aquí. ¡Ya no eres tan listo! ¡Ja, ja! Coleccionable. ¡Qué friki soy de los coleccionables, chicos! No lo entenderíais, ¿vale? De hecho, muy poca gente entiende mi forma de jugar. ¿Vale? Tirad con la cabeza. ¡Let's go! Ya era el pavo este. Mira, ¿cómo me has dado, tío? No te lo crees ni tú cómo me has dado, hermano. ¡Vamos! Es que sin vida no me atrevo. Sin vida no me atrevo a avanzar, tío. Vale, bien. Ahora sí. ¡Mafia 2! No, es el 1, es el 1. Vale, recogemos aquí. Recargamos. Vale, metemos ahí. Tirad con la cabeza. Tirad con la cabeza. ¿Cuánta vida me quedaba y cuánta me ha quitado? ¡Aquí hay otro francotirador! ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 vale. Vale, vale. Dios que... Meli, te voy a meter 10 minutos ahora mismo que no lo vas a querer ver, ¿eh? Te voy a meter 10 minutos ahora mismo, Meli, que vas a flipar. Vale, ese lleva un escopeta. ¿Podré subir por ahí? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ah, me quedaba una bala! A ver... Avanza, 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 avanza. Vale, y ahora tenemos un francotirador ahí. Que el francotirador va a ser complicado. No tenemos granada ni tenemos nada. Tenemos eso para explotar. Vale, tirad con la cabeza. Perfecto. Ahí me está apuntando el francotirador. Metamos el coche. ¡Buah! Vale, muertos de la escopeta que venía hacia mí. Ahora solo nos queda el rifle y arriba... ¡Hombre, Liz! Otra suscripción en Twitch. Grande, Liz. A ver, un segundo. A ver cómo hacemos esto. El del francotirador. ¡Buf! ¡Oh, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Vale, muerto el francotirador. Sigamos, ¿eh? Sigamos. ¿De dónde va a salir? ¡La madre que los parió! Sabía yo que iban a salir por ahí, ¿eh? ¡Buah, es que me van a meter! ¡Pasaba a saludar! Pues muchas gracias por saludar de esa forma, ¿eh? ¡Qué poca precisión tiene el... 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 Es que prefiero el revolver. ¡Hola, Mesías! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Estoy muerto, ¿eh? Me han quemado. ¡Hostia, tenemos vida aquí! ¿Y munición? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida, chicos? O sea... O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, la que me acaban de liar. O sea, la que me acaban de liar, ¿no? ¿Habéis visto que sale el tema de la vida en el minimapa? Pero aquí no hay nada. Es que la vida la necesito muy urgentemente, tío. Vale, está aquí enfrente. Aquí enfrente hay vida. Aquí enfrente hay vida. Ah, menos mal. Tenemos balas de... Ah, menos mal, tío. Tenemos balas de... De revólver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué misión más guapa! ¡Difícil! Difícil, sí. Pero guapa también, un rato. Vale, vamos a ponernos el revólver. Que con el revólver tenemos la precisión. Precisión olímpica. Vale, un segundo. Vamos a hacerlo de otra forma. Me voy a pillar el... La Thompson. Vale, muerto. A otro. Revolver. Asoma. Y tira con la bocha. Como acaban de flipar. Vale, que está aquí encima. Vámonos. Qué pasada de misión. Una de las mejores misiones del juego. ¿Esta? ¡Oh! Ah, coño. Me quería que eran francotiradores. Me quería que eran francotiradores. Me acaban de baitear. ¡Ojo! 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 Algo me dice que tenemos que entrar por ahí, chicos. Vale, le meto un tiro a eso por si explota. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? Vale, munición. Perfecto. Espera, 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 espera. Espera, si tampoco te he hecho nada. ¿Cuánto me quitan? ¡Buah! Pero claro, cuando eres Jesucristo como yo, pues pasa lo que pasa. Cuando eres literalmente John Wick jugando al mafia. ¡Asoma! ¡Dios! La que se están llevando, primo. Espero que no me salga ninguno. Y tenemos vida. ¡Eh, cuidado! ¡Ah, que es él! ¡Es él, eh! ¡Asoma, asoma! ¡Que voy a acabar con esto! ¿Vamos a saco? Chicos, recordarme como un héroe. ¡Sergio! Escúchame, Sergio. Esto es entre tú y yo. ¡Sal! ¿Dónde estás? ¿Te ha ido? Solo me has rozado, capullo. ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? Pero no le dispares que sale todo por los aires, tú. Menos mal que no me quedaban balas. ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo. ¡Ah, hostias! Se te ha acabado la suerte, cabrón. Espera. ¡No! 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 ¡Qué misión más guapa, llena de tiros y llena de hostias! ¡Qué misión más guapa! ¡Buah! ¡Cine, Ramiro! ¡Cine! ¡Y está guardando, eh! La crem de la crem. Tras la muerte de Sergio, reinó el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros. Y Morelo, oculto en su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. ¡Morelo estaba acorralado! Si aquí va a salir de su escondite. Morelo se mofa de nosotros, acudiendo a un espectáculo. ¿Cuántos días lleva jugándolo? Este es el cuarto día. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro. Hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir. Atacaremos a Morelo y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. No sé cuánto nos quedará del juego, pero estamos llegando a la crem de la crem. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, eh. Si matamos a Morelo en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a Salieri y sus muchachos, estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras. Pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las abuelas. No quiero ametralladoras, tío. Quiero pistola. Quiero revólver. No quiero ametralladora. Quiero one shot en la cabeza. Bueno, un francotirador me mola. Buah. Sube al coche. A ver, aquí tengo un coleccionable. A ver si lo puedo pillar ya, tío. Vale, ya puedo pillar el coleccionable. Let's go. No sé cuántos coleccionables vamos a recoger. Obviamente no lo estamos haciendo como al 100% como tal. Familia. No lo estamos haciendo al 100%. Es decir, no lo vamos a platinar, obviamente. Pero yo cada coleccionable que veo como que me gusta pillarlo, ¿sabes? Yo ya lo pillo. Yo ya lo tengo el coleccionable. Y no me da ese toque, ¿sabes? Aparte de este capítulo, te quedan cuatro capítulos más. O sea, un stream más. ¡Joder! Buena suerte. ¡Luciano! Hoy sería posible terminar el juego. Más ver los capítulos de Yugi. A ver, vamos a intentar pillar las armas que queremos. Voy a ver si puedo pillar el rifle. Ahora tengo una muerte dolorosa de mi parte. Déjamelo a mí, Vin. Vale. Prefiero el rifle, ¿eh? Si tú quieres, sí es posible. Vale. Luciano, Oscar, voy a intentar algo. Vamos a intentar algo. Si se llena la barrita, nunca se ha llenado una barrita para un videojuego. Nunca. Jamás en la historia de los videojuegos en este canal. Vamos a intentar hacer algo. Si conseguimos llenar la barrita mientras me paso esta misión, que va a ser, por lo que veo, muy guapa. Hacemos hoy un pedazo de stream. Terminando hoy el Mafia y viendo hoy los capítulos God que tenemos por ver de Yu-Gi-Oh! ¿Qué os parece? Y hacemos un especial hoy así de imprevisto. Pero claro, no sé si la gente va a apoyar el contenido de juegos porque es un contenido nuevo. Porque de momento el contenido principal ya sabéis que es el de anime. Está andando mal. ¿Cómo que está andando mal, bro? No te entiendo, amigo. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morelo. No a por sus matones, ni a por su familia. Es que vamos a por Morelo. Pero qué fuerte, tío. Qué fuerte. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Seremos los reyes. No, me refiero a cómo se sentirá el don. ¿Creéis que le sentará mal? Yo creo que se pondrá un elegante traje blanco. Yo apoyo moral. No, obviamente. A ver, obviamente el simple hecho de estar aquí en la sección de videojuegos ya mola. O sea, ya doy por agradecido que lo hagáis, por supuesto. Pero, a ver, siendo sincero, me haría mucha ilusión que pudiéramos hacer hoy esta locura de directo, la verdad. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? Es el final. No lo sé. Aún queda, aún queda para el final, ¿eh? No es fácil. Yo creo que aún queda un poquito. Pasa que ya tiene vibras de final. O sea, ya tiene estas vibras de decir, ojo que se viene. Esto me acaba de pasar, chicos, por leeros. O sea, estaba leyendo el comentario de Shito que ponía, este juego lo jugué el año pasado y me encantó. Espero que lo estén disfrutando tú también. O sea, estaba leyendo ese comentario. Decirte que sí, que lo estoy disfrutando, bro. Muchísimas gracias por estar aquí. Menuda hostia me acabo de pegar, ¿eh? Menuda hostia. Mirad, Morelo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Síguelo, Tom! ¡El Tom nos linchará si no lo alcanzamos! No dejes que Morelo escape. Disparad a los coches que lo cotejen. Borrad los del mapa. No, si es que el coche no corre una mierda, tío. ¡No sigue la poli! ¡Ah, coño! Porque llevo el limitador puesto. ¡Llevaba el limitador, chicos! ¡Ultimamente que están asueltos de Morelo! ¡Mañana serán nuestros! ¡Cuidado! ¡Vamos, muchachos! ¡La ciudad será nuestra! ¡Guau, qué guapo! Si nos cargamos a Morelos, somos totalmente... O sea, la ciudad, como dicen, es nuestra. Seremos la única mafia, ¿eh? Pero el premio gordo es Morelo. ¡Así se hace, Tom! ¡Gracias! Momento persecutorio guapo. ¿Vale? ¡Ah, no vas a escapar, bro! ¡No vas a escapar, bro! ¿Te crees que vas a escapar? Estás perdido como una rata. ¡Morelo! Claro, si me protegéis... Escúchame, que me están poniendo hasta arriba. ¿Estáis viendo mi vida? Abajo a la izquierda, mi vida. Me están reventando, bro. Nada, que tengo que mirar yo hacia atrás para yo reventarle la cabeza. ¡Hola, Lucy! Muchas gracias, Lucy, por ese pedazo de follow en Twitch. Muchísimas gracias, amigos. Oye, ¿sabéis qué es lo que está pasando? Que no estáis reventando con el botón de like. No me estáis dando vuestra energía. Puta policía, tío. ¡Habéis flipado! ¡No tiene escolta! ¡Ya no hay escolta, chicos! ¿Cómo quitas el... 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 Limitador de velocidad al SELE? Conozco esta ciudad mejor que nadie. A ver, yo no la conozco porque no me han dejado inspeccionarla, la verdad. Esto va a estar apurado. Moreno tiene un buen conductor, pero no te hace sombra, Tom. ¡Gracias! Ah, muy sobradísimo, ¿eh? Muy sobradísimo, chicos. Atropellalos. Hombre, todo el que se ponga por delante, chicos, todo el que se ponga por delante va afuera. Eso lo sabe... Lo sabe aquí todo el mundo. Lo que pasa es que la policía... Puede ser que la policía proteja a... A él. Porque los tiene comprados. O sea, Moreno ya nos dijeron que tenía comprado a la policía. ¡No se dan por vencidos! Entonces podría darse el caso de que la policía parezca ser que vaya por Moreno, pero realmente no va por Moreno. O sea, realmente lo está escoltando. Vale, perfecto. ¡Coño, qué suerte acaba de tener el puto Moreno! ¡Policía corrupta! ¡Esa es! ¡Esa es! A eso me refería, a eso me refería, bro. ¡Ven ratita! ¡Ven ratita! ¿A dónde va? Te imagino que no intentará huir con los otros pegados a sus talones. No sé a dónde va. Tiene una brisa de mil temorios. ¡Ratita! Va a acceder por la parte de atrás. ¿Tiene un avión? Pues claro que tiene un puto avión. Pues tiene lo que... Vamos a ver. Moreno es uno de los jefazos de la mafia. Rival. Claro que tiene un avión. Tanto él como sus hombres deben morir. Ahora, a la que le estoy metiendo, bro. ¡No mantenemos el margen de esa lista! Parece que han restaurado el aeródromo recientemente. Tiene más hombres. ¡Los veo! ¡Ajá! ¡Ven ratita sea! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien. ¡Sólo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! ¡Han llegado el resto de la pandilla! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Claro! ¡Buah! ¡Vale! ¡Ah, hostia! ¡Tenemos el rifle, chicos! ¡Vale! 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 ¡Y me quema! ¡Y me quema, hermano! ¡Vale! ¡Vale! El rifle, sin duda alguna Es el mejor arma de De este juego Es de la que me acaban de meter Entre pecho y espalda La que me acaban de reventar Sisome Sisome Te he visto Vale, el problema de El único problema que le veo al rifle Es que tiene muy poca munición, ¿sabes? Vale, muerto Muerto Recargamos, tranquilamente Nos queda menos de la mitad de la vida Vale, perfecto, muerto Y esto de que nos quede tan poca vida Nunca me ha gustado, ¿sabes? No me gusta un pelo Pero bueno, vamos a ir tranquilamente Ah, mira, tenemos curas aquí, coño Tenemos curación Hay que buscar en el entorno del propio juego Porque como veis El propio juego nos da curación Porque menos mal Porque, claro Si ya jugándolo en hardcore Si ya jugándolo en hardcore es complicado Pues menos mal que nos dan Ah, coño Que acabo de ver al francotirador, chicos Acabo de ver a ese francotirador Que es el que me ha matado antes, ¿verdad? Vale, nos quedamos sin balas de rifle Solo nos quedan las balas del revólver Vale, y eso es otro francotirador, creo Vale, tenemos la Thompson, chicos Van a matar a Pauli, ¿eh? Pauli va muy a lo loco Vale Tenemos aquí un coleccionable Que obviamente me lo voy a pillar Ey, ¿y el coleccionable, chicos? Aquí Vale, aquí tenemos vida Pero vamos, full vida Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema Y vamos a recargar ¿Quién odia a los francos? No, no, a mí el francotirador me gusta O sea, no es que lo odie Lo que pasa es que no lo había visto Pero me mola más Pues eso Me mola llevar el francotirador Lo que pasa es que cuando no me permiten Tener a mí el francotirador Y lo tienen ellos Vale, perfecto Perfecto Dos tiracos en la cabeza Solamente queda este Tiraco en la cabeza Vale, y este tiene francotirador, ¿eh? Este sí que tiene francotirador Me lo llevo Me lo llevo, hermano Vale Recargamos tranquilamente Hay momentos que me callo Ya sabéis que no me gusta estar nada callado Que a mí me gusta estar hablar continuamente Pero hay momentos donde se requiere un poquito de concentración Mierda, mierda Ahí he fallado Vale, por estar leyendo el chat A ver, a ver, a ver Avanzamos 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 Nos cubrimos Cinco balas He dicho cinco balas de francotirador Vale, ahora, coño No me salía ¿Dónde están disparando? Vale, muerto ¿Muerto? Están muertos todos, ¿no? O sea, los acabo de poner hasta arriba todos, ¿verdad? Coleccionable Me lo llevo Voy Oye, ¿me quieres dejar montarme, por favor? Eres nuestro mejor tirador ¿Qué soy? ¿Qué soy el mejor tirador? Aparte de ser el mejor tirador ¿También soy el mejor conductor? Tenemos más velocidad ¡Acelera, puto! ¡Acelera! ¡Acelera un poco más! ¡Que vamos muy lento! ¡Y nos queda tanto! ¡Uh! ¡Monello está muerto, chicos! ¡Nos hemos afeitado al Morello, eh! Porque soy el que conduce Tenemos un avión que coger Esta es la cosa Lo seguimos Vemos dónde aterriza Nos lanzamos armas en ristre Y nos cargamos a todo ¡Ah, que ahora sí conduzco yo! ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Ahora me dejan conducir a mí! ¡Me dejan con todo el marrón ahora! ¡Se va a estrellar! ¿Te parecía aerodinámico? Menos mal que has venido Pensé que ibas a conducir el avión ¡Ojalá! Dios, escúchame Tengo un aim de dioses El aim de los dioses Lo vamos a llamar, eh Está claro que bien no va a aterrizar A ver, tenemos un problema Y es que tenemos un coche de la policía aquí delante Vale, va a torcer el coche de la poli Y seguimos nosotros, reto, chicos Está muy guapo este juego Sí, sí, sí A mí me está encantando La verdad es que a mí el juego Me ha sorprendido mucho Yo me creía que el juego No iba a ser tan bueno O sea, yo no sabía que lo que es la historia Iba a ser tan historia mafia O sea, es que es muy mafia Es que es muy Muy de la época De hecho, antes lo he comentado Que aunque no sé si la historia Eh... Es basada en hechos reales Que yo entiendo que la historia como tal No está basada en hechos reales Pero todo lo que está pasando en la historia Realmente podría pasar ¿Sabes? O sea, realmente podría haber pasado A la perfección Cierto No parece real Atentos y armas listas Hemos recorrido un largo camino No nos relajemos ahora Sí El ambiente del juego Lo hace muy bien para que te integres en él Aunque también tengo que decirlo, chicos Que yo Por supuesto Hostia Muy fácil me meto en el juego Vale, me meto en la historia ¿Ese es Morelo? Dios santo Es Morelo, chavales El desgraciado está muerto Pero aún no lo sabe Ahora ya sí Sí, ahora Sí que sí Lo que le acaba de hacer Venga Le acaba de descargar el cargador En todo el cuerpo, eh De arriba a abajo, chavales De arriba a abajo ¿Este lo sabrá el jefazo? 18K de likes Grandes Nos vemos en el más allá de Marco Marco Espérate que ahora era su colega, eh El día que terminó la guerra Capítulo completado Vale Y aquí está mi pregunta, chicos ¿Lo dejamos por aquí Y lo terminamos el domingo? ¿O cómo lo hacemos, gente? ¿O nos ruseamos el juego Y el domingo comenzamos el segundo? No sé qué hacer, eh Es que no sé cuánto nos queda De juego Pero si hemos matado a Morelo No nos puede quedar muchísimo ¿Sabes? Voy al aseo Vengo y decido, ¿vale? ¿Sabes? 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 Vale, vamos a hacer una cosa chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a acabar por hoy La sección de videojuegos Vamos a seguir en directo en Twitch Y el domingo hacemos un especial Para terminar el Mafia Y el lunes empezamos la semana Empezando el 2 Así que lo dicho chicos Seguimos en directo en Twitch Para la sección de anime ahora A ver hasta que capítulo podríamos llegar hoy El domingo Hacemos el final para terminar el juego Y ya Mira, no quiero que nos cuenten nada Y ya de cara al lunes También comenzamos el segundo El Mafia 2 Guau, que va a ser